bueno en el día de hoy chicos vamos a hablar de un vídeo muy interesante que espero que os guste mucho y es que este fin de semana ha debutado un ecuatoriano en españa lo ha hecho más concretamente contra el real madrid se trata del fulton jorman medina valencia futbolista ecuatoriano que nació en machala en el oro delantero centro tiene 18 añitos desde el año 2001 y que jugó con el badajoz recordar y aclarar que es categoría juvenil primeramente decir que fulton estuvo en el gafana también en el leixoes del fútbol portugués y hace aproximadamente como un mes yo estuve investigando y vi que se había marchado a badajoz como para hacer una especie de pruebas parece que gustó que se lo quedó el el conjunto extremeño y como digo este fin de semana debutó contra el real madrid juvenil al ser del 2001 pues es su último año en esta categoría ya los nacidos a partir del año 2000 pues ya juegan en el fútbol profesional por así decirlo o regional sino que ya no sería en categorías menores aclarar antes que nada que antes de pasar a analizar cómo juega y mis impresiones y todo eso que es la juvenil división de honor juega contra el real madrid el primer equipo del real madrid es la categoría más alta a la que puede jugar un jugador en españa en categoría juvenil hay cuatro divisiones esta juvenil segunda juvenil primera juvenil juvenil preferente y juvenil división de honor o sea lo digo para no quitar la importancia porque lo que ha hecho para mí es bastante debutar aparte contra probablemente si no el mejor equipo del mundo históricamente seguro entonces dicho todo esto vamos con el análisis y las jugadas de fulton medina bueno entró en el segundo tiempo en el minuto 45 porque como digo era su debut el entrenador quería buscar un poco más de alguna alternativa y la verdad es que me gustó muchísimo pero que muchísimo su debut y los minutos que estuvo en el campo el delantero ecuatoriano ya estamos viendo que sus principales características es que es muy corpulento sabe utilizar el cuerpo yo creo que si tuviera que catalogarlo de algo en su principal virtud sería la manera en la que sabe mover el cuerpo ese control que estamos viendo en las jugadas con el pecho de primeras tocar de cara sobre todo crea muchísimo peligro a las defensas contrarias porque es cierto que algunas de las veces que sus compañeros le buscaban pues no conseguía como tal bajar el balón y tenerlo dominado pero siempre eso desembocaba una segunda jugada un rechace que estuvieran dos centrales del real madrid junto a él y como digo la verdad es que me pareció muy interesante todo lo que estaba proponiendo el futbolista fulton medina además también decir que estos 45 minutos que he visto de este jugador aparte de como comenté antes que la corpulencia el saber manejar el cuerpo es como su principal punto fuerte pero creo que técnicamente tampoco es nada malo o sea no es el típico delantero centro torpe fuerte que le cueste y que solamente sepa manejar bien su físico sino también le vemos que sale del zona de 9 viene a recibir le gusta tocar con sus compañeros no sé la verdad es que le vi detalles muy interesantes sobre todo porque me parece peculiar que un delantero con estas características pues también tenga otro tipo de registro y sepa también como digo manejarse en diferentes facetas como delantero centro tocará verlo en más partidos con el badajoz juvenil porque claro hay que tener en cuenta que es el real madrid o sea es un equipo que probablemente sea el más potente de la categoría entonces seguramente contra defensores que no tengan tanto nivel y que sobre todo sus compañeros le puedan dar balones un poco más precisos pues vamos a ver a este jugador yo creo que con un nivel superior al que se le vio en este encuentro que para mí fue bastante o sea hay que ponernos en circunstancias acaba acaba de llegar prácticamente a españa juegan la categoría más alta en cuanto a juveniles contra el real madrid y como digo le puso en serios aprietos y comentar ya para ir finalizando el vídeo dos detalles muy interesantes uno de ellos es que el badajoz el primer equipo está en la segunda división b está en la misma categoría que el barcelona b de quique saberio que el recreativo de huelva de gustavo quesada que el cadiz b de hernán lino ya sabemos que se dividen en diferentes grupos pero es la tercera categoría del fútbol español y que tienen opciones de ascender a la segunda división o sea sería súper bueno que ascendiera el badajoz a segunda división a la liga smart bank y por qué no soñar con que fulton de aquí a lo que reste de temporada lo haga muy bien con el juvenil puedan convocarlo con el badajoz ya esta temporada en algún partido y quién sabe si a lo mejor por una serie de carambolas que como digo no me parecería demasiado inusual o extraño pues lo podamos ver como digo la temporada 2020-2021 en la liga smart bank con 19 años y para finalizar que como digo la segunda división b es una categoría donde predomina muchísimo el fútbol físico jugadores fuertes corpulentos hay bastante agresividad eso es una realidad no es un fútbol tan técnico como la segunda división o la primera ni se acerca pero como digo viendo las características de fulton creo que se adaptaría bien creo que podría encajar a las mil maravillas en la categoría de bronce del fútbol español pero decir que claro le hemos visto una superioridad física ante jugadores de entre 16 y 17 y 18 años en este partido contra el Real Madrid juvenil la gran mayoría entre 17 y 18 entonces habría que verlo contra centrales de 30 años de 35 que probablemente le pongan más complicada las cosas a fulton pero como digo la corpulencia que tiene y las cualidades a sus 18 años como mínimo es un jugador para tenerlo en cuenta y seguirlo por cierto que siendo del 2001 entraría en el próximo sudamericano sub 20 no estoy diciendo que lo vayan a llamar fijo que lo deberían pero tenerlo en cuenta tener sus informes echarle un vistazo a sus partidos yo creo que sí merece sobre todo porque me parece como digo un delantero centro interesante con cualidades muy específicas y para finalizar por cierto antes que nada en este partido también jugó David Franco el descendiente de ecuatoriano que por parte del Real Madrid disputó los últimos 7-8 minutos también hemos hablado de él aquí en el canal jugador totalmente diferente, mucho más técnico con el que le gusta tener el balón en el pie más agilidoso, bueno totalmente diferente y como digo para finalizar el vídeo los comentaristas de Real Madrid Televisión que es por donde han puesto este encuentro se quedaron enamorados futbolísticamente de Fulton Medina o sea, seguramente voy a poner los audios que he hecho una recopilación, he estado editando, editando, editando para que lo oigáis porque me parece sorprendente porque no es lo mismo cuando un comentarista está en Gold TV Ecuador que es bastante imparcial o comentando cualquier encuentro y va elogiando a diferentes equipos es más objetivo pero cuando es Real Madrid Televisión o Barça TV pues las personas que son encargadas de comentar y analizar el partido pues son de ese equipo entonces a mí me llamó especialmente la atención que durante varios minutos estuvieron deshaciéndose como digo en elogios sobre el delantero ecuatoriano les gustó muchísimo todo lo que proponía y sobre todo el peligro que ocasionaba en la defensa del Real Madrid entonces hay que tenerlo muy muy en cuenta yo por mi parte estaré cada fin de semana mirando a ver si juega con el juvenil si tiene buenas participaciones o como digo ojalá lo puedan llevar al primer equipo que está en la segunda división B del fútbol español nada más, les dejo con los audios me despido, muchísimas gracias a todos pónganme en los comentarios lo que piensan espero que os haya gustado este esta investigación barra nuevo jugador que muchos sé que no lo conocíais y todo eso espero que os guste mucho luego nos vemos en las noticias y suscríbanse, compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que a todos siempre les vaya de maravilla un golpeo del futbolista del Badajoz con la pierna izquierda es verdad que estaba un poco ladeado Fulton pero al final el golpeo generó sensación de peligro pero sacó muy bien, sacó fenomenal Toni está buscando ahora a Fulton evidentemente después de esa jugada ha salido con mucha frescura con mucha intensidad cuidado con ese balón para Fulton que a puntito estuvo de recuperar un jugador peligroso el que ha entrado en la segunda parte del Badajoz muy rápido, intenso ahí está ahora picando ese balón desían para Fulton, cuidado Fulton dentro de la Fulton fuera pues lo está intentando Fulton y está creando verdaderos quebraderos de cabeza ahora la defensa del Real Madrid con la entrada de este jugador del Badajoz que está interpretando muy bien el partido la verdad es el delantero del Badajoz sí, desde que ha entrado ha creado peligro no se lo piensa, tiene buen golpeo de balón y está creando cierto peligro, sensación de peligro, eso es cierto ahora cuidado al... la media vuelta que intentaba Fulton de nuevo como comentaba Spalen, no se lo piensa no, 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 gran delantero porque está creando muchísimo peligro pero sobre todo por eso porque... y espera que monta el contragolpe ahora Sergio Santos tiene que ser amarilla, ¿no? sí, es amarilla decía, sobre todo porque cuando está cerca del área golpea y esto es amarilla muy buena salida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!